Música 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 No tú no lo púagodulí Oh, acá 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 Múd ronó ya reúcha Múd ronó ya reúcha Múd búni y leévá Hace ya no voy, a que no de hoy, huri boku de su te voy Uwaka, uwaka, uwaka Hace ya no voy Halo dhiyan, khuna dhu hoi, phu dhiruwa, aedhani moan Aasutiyan, ulaheren ya kiluwa, aedhani moan Aadhaa bata te, edhi dhoyahik, ajiyutat ee jemogan Uwaka, uwaka Uwaka Uwaka, uwaka Uwaka, uwaka, uwaka Uwaka, 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 uwaka Uwaka, uwaka, uwaka Uwaka, uwaka Uwaka, 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 uwaka Uwaka, uwaka, uwaka Uwaka, 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 uwaka Uwaka, uwaka, uwaka Uwaka, uwaka, uwa Uwaka, 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 uwaka Uwaka, uwa, aedhani moan Aasutiyan, ulaheren ya kiluwa, aedhani moan Aasutiyan, ulaheren ya kiluwa, aedhani moan